¡Vamos campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Eeeeh! ¡Avá, ya está de fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos campeón! ¡Vamos a poder estar listado! ¡Vamos! ¡Vamos campeón! ¡Ven a la buena idea para ganar! ¡Vamos campeón! Y quedé sorprendido con las instalaciones del club, con un gran complejo. Ya me lo habían comentado, pero no me lo imaginaba así. A la altura de grandes equipos allá en México donde pudo estar. Así que estoy contento, por ahora viene todo bien. Espero que en una semana me pueda poner a punto de lo que están haciendo mis compañeros. Así que es feliz. Así que están los comentarios buenos de la ciudad y del equipo del FIU. Sobre todo un club en interior donde yo también pudo tranquilidad para mi familia. Y no la locura de las grandes ciudades. Así que obviamente yo en Uruguay me pude destacar por mi posición de media punta. Pero hoy en día en el mundo cada vez aparece más el enganche. Y me he tenido que adaptar a otros sistemas. Sobre todo en los 4-4-2 que es donde más me ha costado. Y bueno, pudo colaborar ahí en un doble 5 creador. Con Murián jugué en Wandas. Somos amigos. Nos llevamos muy bien. Hemos compartido grandes momentos en Uruguay. Justo en la Copa Libertadores. Pudimos avanzar de fase. Y bueno, que antes eliminamos con Racing, me acuerdo. Pero hicimos una gran Copa para los 3. Y al Morro y a Felipe nos enfrenté. Al Morro en Uruguay y a Felipe en México jugamos en contra. Y tengo excelente relación con los 3. Al Morro lo estoy conociendo más porque a Felipe ya lo conocí un poco. Pero bien. Los uruguayos en el mundo nos llevamos muy bien porque somos pocas. Bueno, en realidad Argentina nacido de chiquito. Me tocó vivir en Argentina durante toda mi infancia. Y me gusta mucho. Es una liga muy competitiva, muy intensa. Sobre todo físicamente. Por eso quiero hablar con los profes para ponerme a punto. Porque acá no podés ni trotar ni jugar si no estás al 100%. Eso lo tengo claro desde el momento que vine. Por suerte cuando jugamos Copa Libertadores me tocó enfrentar a Boca y a Racing. Y fueron los partidos que me sentí mejor. Y sé, como te digo, la intensidad. Pero también puede ser que sea un fútbol que se adapta a mis características. Así que estoy contento por el desafío. La he respetado mucho durante toda mi carrera en esta liga. Y a la observada tanto durante tantos años tenía ese objetivo. Era un momento de mi carrera de poder llegar a la liga futil. Bueno, lo principal es a nivel ocupal tratar de posicionarnos más arriba para entrar en Copas. Como te dije hace años que yo veo a este equipo en Copas Internacionales. Y me parece que es donde tiene que estar. Tiene una infraestructura suficiente y muy valorada para la pre-sudamérica. Como para estar en Copas. Creo que ese es el objetivo. Y bueno, a nivel individual tratar de sumar la mayor cantidad de minutos. De devolver la confianza que me han dado. Tanto al presidente como al cuerpo técnico. Y bueno, volver a recuperar el ritmo de la confianza. A afianzarme en esta liga que es algo que me gusta. Y ojalá que logremos las cosas y los objetivos que nos propongamos.